Mi pregunta es, ¿hasta qué punto es pecado acariciarse y cuándo no? Gracias Padre. Trini Cascante. Trini, bendito sea Dios, este es un dilema, ¿verdad?, para muchísimas personas. ¿Qué hacer? ¿Hasta qué punto yo puedo mostrarle amor a mi pareja? ¿Hasta qué punto yo puedo, pues, recibir placer de una caricia, de un abrazo, de un beso? La pregunta es, ¿qué haría Jesús si estuviera en tu situación? ¿Qué haría Jesús? Para el hombre, sobre todo, como que es un triunfo cuando yo puedo tomar una mujer y puedo acariciarla y puedo excitarla y hasta posiblemente, pues, llevarla a la cama. Es un triunfo, ¿verdad? Me apunto uno, me apunto dos. Pero no nos damos cuenta, Trini, que estamos siendo instrumentos del mismo Satanás. ¿Por qué? Porque estamos siendo medio que Satanás usa para hacer caer en pecado a la persona que tenemos enfrente. Y si realmente tenemos interés en esa persona, si nos gusta esa persona y queremos desarrollar una relación con esa persona y tal vez un futuro matrimonio con esa persona, tenemos que respetarla. Vivimos en una sociedad donde la carnicería es lo que prevalece. A ver qué pedazo de carne yo puedo agarrar, ¿sí? Entonces, la sociedad me invita, me anima, me estimula a ser egocentrista. Lo importante soy yo. Y después, cuando nos casamos, ese es el problema. Lo importante soy yo. Tú vas a hacer lo que yo te digo. ¿Te guste o no te guste? Y ahí comienzan los problemas. Porque el problema nunca lo tiene uno, siempre lo tiene el otro. Y ahí comienzan los roces y las tiranteses y desafortunadamente se pierde el respeto y se pierde todo. ¿Qué haría Jesús en esa situación? ¿Hasta dónde llegaría? ¿Hasta dónde permitiría que le abrazaran, que lo besaran, etcétera? Sabiendo que de el dicho al hecho hay un solo trecho. Me gusta mucho la palabra de Dios en Gálatas, capítulo 8. A ver si lo podemos encontrar aquí más o menos rapidito. Gálatas. Dice la palabra de Dios, que nuestra vocación, hermanos, es la libertad. Y no hablo de esa libertad con deseo de la carne, sino del amor por el que nos hacemos esclavos los unos a los otros. Y esto es Gálatas, capítulo 5, versículo 13. Nos hacemos esclavos los unos por los otros. Cuando uno ama, lo importante es buscar la felicidad del otro. No buscar el placer de uno, sino que buscar la felicidad del otro. Y eso es lo que Jesús nos ha enseñado. Por eso Él murió en una cruz. Él no estaba contento con lo que estaba haciendo, pero lo dio todo. Hasta la última bota su sangre. ¿Para qué? Para que nosotros fuéramos felices y un día nuestra sea la corona de la victoria, que es el cielo. Eso es el amor. Lo demás es pacotilla, es corrupción, es amor prostituido. Y tenemos que conocer la diferencia y actuar según la voluntad de Dios.